¿Qué? ¿Cómo? Calla por favor ¿Puedo quitarle el cinturón? ¿Tú quitarle el cinturón? Tú, pero... Por favor Tú... Yo quiero callar por favor ¿Qué le ha caído? Te ha caído el molido, dale ¿Puedo quitarle? ¿Qué le ha caído? Tú, pero... Por favor A ver, que no tiras Tú, que la lias Esa cocha muy cerca ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda aquí? Tú... Tú... Más de... ¡No! Tómate ¡No te veis! Me vas aguitando Ahora, tarilla Tú... 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 la polla que dices tio? tu pero quítate el cinturon jilipollas uuuu